A propósito de lo que venías informándonos y muy bien sobre esta mal llamada ley base, que en realidad es una reforma constitucional de facto que quiere hacer este personaje, nosotros aquí, yo estoy en Necochea, en este momento estoy hablando desde Necochea, nosotros en Necochea, por ejemplo, ya tenemos la vigencia del Rigi desde hace 32 años, y para eso, y para contarnos más las cosas referentes a la soberanía, en este caso de los puertos, vamos a hablar con el arquitecto Miguel Ángel Bayón, fue funcionario de los dos primeros gobiernos municipales luego de la recuperación de la democracia en el 83, y fue quien con su lucha revirtió la aspiración que tenía Macri de quedarse con el puerto total, con el puerto de Quequén, que para eso vino Mauricio aquí a Necochea y Quequén, e intentaban quedárselo en forma, cuando iba a privatizar todo el emir de Anillaco. Esto fue frustrado, gracias a la lucha de Miguel Bayón y muchos necochenses, y él ha escrito un libro sobre esto, que se llama Puerto Quequén, la batalla perdida de Mauricio Macri. Así que ya está con nosotros, está por ahí Miguel, buenas noches. Buenas noches Mario, ¿cómo estás? Saludos a la gente. Mirá, aquí estábamos hablando con Josefina, y nadie mejor que vos para que nos cuentes las penas que tenemos a causa de las privatizaciones, estas que se hicieron hace 30, 32 años, que por ahí mucha gente uno le dice soberanía y no ubica bien cómo es la cosa. Acá sería interesante, yo sé que vos tenés números hechos sobre esto, más o menos dimensionar, ¿de qué plata estamos hablando que hemos perdido los argentinos en estos 32 años que se privatizaron los puertos? Sin hablar de las otras cosas, ¿estamos hablando solamente de puertos, de comercio exterior? ¿Cuánta plata hemos perdido con esto? Miguel, buenas noches. Bueno, en primer lugar, me parece bárbaro que tu mención al tema de la existencia del Rishi en el comercio exterior granario desde hace 32 años. Porque las exportadoras multinacionales extranjeras, desde aquel entonces, desde que el gobierno de Menem privatizó la exportación y los puertos, las exportadoras no pagan IVA, no pagan ganancias, sí, pagan ganancias, pero no pagan ingresos brutos a las provincias, y debieran pagar las retenciones, pero tampoco las pagan, porque en realidad lo que hacen es que le descuentan a los productores ese porcentaje que es variable según los productos y según las épocas. Entonces es como que hay un monopolio de la actividad privada en todo esto con un régimen de excepción absolutamente generoso y que aporta prácticamente poco y nada a las arcas de muchas del Banco Central Argentino. Es decir, más aún, diría que no solo no aportan nada, sino que nos generan tremendos perjuicios. La historia incluso comienza un poco antes, cuando en el año 79 Martínez II da la posibilidad de la creación de puertos privados y elimina el monopolio del comercio exterior por parte de la Junta Nacional de España. Ahí empiezan a entrar todas las exportadoras multinacionales conocidas como Bunge, Dreyfus, Cargill, ADM, incluso la propia Costco China. Y bueno, resulta de todo esto que nosotros estamos perdiendo los argentinos una cantidad fabulosa de divisas que después vamos a tratar de explicar las consecuencias de este perrito. Por dos días estamos perdiendo. Primero porque no estamos operando nuestras terminales, que en realidad las construyó el Estado Argentino, en muchos casos, ¿no? que eran todas las instalaciones de la ex Junta Nacional de Granos. Pero ese no es quizá el rubro más importante. Las sociedades anónimas que operan los puertos dan una considerable suma por operar esa terminal, que es una terminal de servicio. Es decir, descargan el cereal, lo guardan en los hilos y después lo cargan en los barcos. Pero la ganancia mayor está en la exportación, porque esas terminales, por ejemplo en el caso de acá en Puerto Joaquín, están constituidas por las exportadoras o las dueñas. Entonces, esas cifras que ganan por operar las terminales, en realidad se multiplican por 10, por 12, por 15. No sabemos exactamente muy bien lo que ganan. Es decir, podemos intuir porcentajes de lo que tiene cualquier actividad comercial. Lo que pasa es que ahí se suman otras cantidades de millones de dólares por evasión y ilusión fiscal, debido a que el Estado argentino no exporta ningún grano, entonces no tiene una referencia cabal de cuáles son las cantidades, las calidades y los precios por lo que venden, los productos que venden. Y se sabe bien que triangulan con sus sucursales que tienen en distintos puntos del mundo y ahí a través de un mecanismo que son los precios de transferencia generan sus facturaciones, con eso pagan menos ganancias. Y al pagar menos impuestos acá, son dineros que no ingresan al país. Son dineros fugados. Y eso es un porcentaje bastante importante. En un país ha habido divisas como este, que generan además, no solamente daños económicos que impiden nuestro desarrollo industrial y científico, generan crisis económica por las corridas financieras que originan, nos dejan prácticamente sin control sobre nuestra moneda nacional, especulan financieramente, especulan con la venta de los cereales, les estabilizan a los gobiernos populares, y después vienen los gobiernos conservadores, por ejemplo, como el de Macri, que toma una deuda fidelal con el Fondo Monetario Internacional que deja al país al borde de una colonización casi absoluta. Entonces, los perjuicios por no ejercer el comercio exterior es cuantioso por Argentina. Y acá viene una diferenciación que vos lo dijiste en tu introducción cuando hablaste de que te hiciste ya el RIGI hace 32 años, porque ahí se discute el RIGI sobre futuras inversiones, pero la política ahí tiene un déficit. Pareciera ser que habla sobre las futuras, se discute mucho sobre las futuras inversiones, por ejemplo, en minería, en petróleo y en otros rubros, donde nos resulta difícil operar porque a veces no manejamos la tecnología porque se requieren grandes inversiones. Pero pareciera ser que se han olvidado de recuperar lo que sí sabemos hacer, lo que no nos cuesta nada, porque las instalaciones ya están, y lo sabemos hacer porque Argentina exportó durante décadas y décadas. Es decir, no hay ningún misterio en el manejo del comercio exterior. Es solo una cuestión de tomar una decisión política que el Estado constituya una sociedad del Estado exportadora y comience por medio de sus bancos y por medio de sus embajadas a vender nuestro producto primario, y ahí veremos cuáles son realmente los precios que podemos colocar en el mundo de nuestro producto, porque nosotros hoy lo único que conocemos es el precio de compra al productor, que además son precios que se establecen en la Bolsa de Chicago, que además lo establecen los propios exportadores, las propias exportadoras multinacionales. Entonces, es todo un mundo de grandes interrogantes que no sabemos con exactitud cuánto nos están robando. De todos modos, vos me dijiste que tirara algunos números. Bueno, nosotros en base a algunos datos de cantidades de cereales y valores de sus productos, hicimos un estudio en base a las exportaciones que hubo acá en Puerto Pequén en el año 2021. Y después lo proyectamos a nivel nacional. Bueno, nosotros más o menos hemos establecido, en base a números reales, como te decía, de productos y sus precios, y después también otro dato real es la declaración jurada, o el balance, mejor dicho, que presentan las exportadoras sobre lo que ganan. Entonces, nosotros ahí hemos hecho una cuenta de que tenemos acá en la Argentina por lo menos un perjuicio de 8.000 millones al año por no ofrecer el comercio exterior. 8.000 millones al año es una cifra que nos permitiría para 6 generos en 4 o 5 años poder pagar la UDFN y quedar liberados del yugo del Fondo Monetario Internacional que nos maneja las tres políticas. Yo no es que sea partidario de pagar la deuda. Yo creo que la deuda hay que discutirla porque fue una deuda ilegal y política la que tomó Macri. Pero, digamos, al efecto de establecer una comparación. Es decir, si nosotros volvemos a tomar el manejo del comercio exterior, podríamos recuperar amplios márgenes de soberanía y todo ese dinero que podrían ser 8.000 millones, podrían ser 10.000 millones, no lo sabemos con exactitud, si Argentina, en grosas el Banco Central con esas divisas, ya no estaría sujeta a las desestabilizaciones financieras y económicas. Y parte de eso lo podría destinar al desarrollo de otras industrias. Por ejemplo, podría ser recuperar los ramales ferroviarios para llegar a los puertos, que en el caso de Necochea, por ejemplo, ya no llega el ferrocarril, con lo cual se abratarían los costos de flete para las largas distancias. Se podría recuperar la flota mercante del Estado, se podrían explotar nuevas búsquedas petroleras, en fin, nuevos gasoductos, oleoductos, gasoductos. Es decir, transformar las estructuras económicas de la nación para ser una nación libre, y no una... Miguel, lamentablemente el tiempo en radio es muy tirano, y yo sé que esto da para mucho más que estos pocos minutos que hemos podido tener contigo, así que diría que si podés ir redondeando para cerrar, para dar lugar a la continuidad del programa. Muy bien, bueno, no, yo lo que quisiera cerrar esto para decir algo concreto. Nosotros acá en Necochea hemos creado una Asamblea Popular por la Sobrevenida de Puerto Piquín, ¿por qué? Porque hace dos años venció la concesión de lo que es Terminal de Sociedad Anónima, que es una terminal que perteneció a la Junta Nacional de Granos, y que hoy está en manos de las multinacionales exportadoras extranjeras. Entonces, el gobernador Kicillop tiene la posibilidad, sin poner un solo peso, de retomar el ejercicio y la administración de esa terminal, y creando una sociedad del Estado, provincial en este caso, comenzar a retomar el comercio exterior granario, y evitar todos estos perjuicios de los que acabamos de hablar. Así que, bueno, un mensaje para los oyentes de esta radio rebelde es que traten de difundir esta idea para que la gente de Necochea tengamos la posibilidad de ser apoyados en nuestra lucha para recuperar el comercio exterior granario. Muchísimas gracias, Miguel, por tu gran aporte para esta gran causa soberana. Muchas felicidades por la lucha y por lo que van consiguiendo, porque no deja de ser una gran victoria el que hayan podido evitar una nueva licitación hasta que podamos realmente revertir este rumbo de extractivismo tremendo. Así que, muchas felicidades por la lucha en Necochea. Edwin Quequén. Bueno, muchas gracias por poder difundirla y has tocado un punto muy interesante, que es que la acción popular acá en Necochea ha interrumpido el proceso legislatorio que estaba anunciado para dar una nueva concesión por 30 años, y ha habido ya dos prórrogas, es decir, que el gobernador todavía no tiene decidido qué hacer, pero no ha licitado para volver a dar la concesión. Así que yo creo que es cuestión de animar al gobernador a que dé este gran paso hacia la soberanía. Bien, apoyamos eso desde el programa y muchas gracias. Gracias a ustedes y a todos los oyentes. Muy amables. Y a Mario Daúl también por la entrevista.